. Usuarios en redes exigen la salida de Galilea y Andrea de hoy por esta razón. Es bien sabido estas últimas semanas que las polémicas conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta del programa matutino de Televisa hoy, se encuentran siendo el foco de atención de los medios, ya que sus actitudes son reprobables. . Situación que provocó la envidia de las otras conductoras quienes no tuvieron ningún ápice de vergüenza para demostrar el desprecio que sentían hacia ella. También seguramente recordaran que hace poco tiempo tuvieron un intercambio de palabras con Raúl Araiza, quien molesto por los comentarios burlescos que dirigían hacia él, encaró a las conductoras en plena transmisión en vivo. . En la grabación se observa como Andrea y Galilea se encuentran platicando juntas, supuestamente criticando a Raúl, hasta que Araiza se da cuenta y le dirigió unas palabras a Legarreta, sin importarle que estuviesen en plena emisión. . Todo esto ha provocado rumores sobre la decadencia del programa, ya que el ratín que ha caído bastante desde la entrada de Magda. . Además, de una visible molestia por parte de la audiencia que ya está cansada de la actitud que muestran Andrea y Galilea en el show matutino. . Exigen que la empresa de San Ángel tenga la amabilidad de ponerles un alto para así frenar el mal ambiente que es notable en cada emisión. . Pese a que sin duda son las estrellas de hoy, es necesario que se tomen medidas para mejorar la calidad del programa, pues debe eliminarse la imagen que tienen de ser intocables, ya que incluso parte del público demanda que sean despedidas de hoy. .